Nuevamente soy feliz Nuevamente soy feliz Me siento el hombre más feliz La quiero porque ella es la estrella Que alumbra mi cielo La amo porque sin ella muero La quiero yo Nuevamente soy feliz Porque encontré un nuevo amor Vino a curar el dolor Que alguna vez tú me dejaste a mí Y llego a ocupar el lugar Que un día fuera de ti Y mi corazón herí Aquel que tú no sufiste amar La quiero tanto que no me acuerdo Ni más yo de ti La amo y en sus brazos Me siento el hombre más feliz La quiero porque ella es la estrella Que alumbra mi cielo La amo porque sin ella muero La quiero yo La amo y en sus brazos La amo y en sus brazos